¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día lunes Espero que hayan descansado, que hayan comido hartos chocolates ¿Pasó el conejito? ¿Did the rabbit come with some chocolate eggs? Espero que sí, que les haya traído muchas cositas ricas Ahora que ya repusimos energías Vamos a trabajar nuevamente con esto The ABCs, the alphabet Sí, hoy día vamos a trabajar con una pequeña práctica Vamos a trabajar con una canción también Y ustedes van a tener que hacer una actividad de listening ¿Sí? Listening, es q, escuchar Great Entonces, comencemos with the ABCs, ¿ok? Great So, we have A A A Very good Vamos a ir repitiendo, ¿cierto? B B B B B Super B C C C C Great D D D D D Super Amazing D E E E E La es rara porque suena como la es, ¿cierto? E Great F F F F F F Very good F Great People, you are doing great Más súper bien G G G Sonido bien fuerte, miren G G G G G La letra G, ¿cierto? Great G H H H La letra H H H Amazing H Otra vocal que nos causa problemas I La letra I, ¿cierto? I Great I Amazing J Otra vez ese sonido, miren J J J Great La J J Super K K Suena así K K K K K K Amazing Very easy Súper fácil L L The lion, ¿cierto? L Amazing L M La M M M Great M M N La N N N N Very good Another vowel Otra vocal O O O O O Great O P P P P P ¿Cierto? P Q Q Q La Q De Q Q Great R La R R R R R Like a rabbit Como un conejito, ¿cierto? Como el que pasó ayer R Amazing S Como una serpiente S S Great S T T T T T Otra vocal Another vowel U U U U Great V Tiene que sonar así como V Como si fuera una abeja V V V Amazing V W La doble B W Great X X Super Y La Y Y Y Z Z Z Super People Very good Great Vamos a practicar solo las vocales Porque las vocales como que De repente nos causan un poquito de problema ¿Cierto? Tenemos A A A Y Y Y Y Y Es rara, ¿cierto? Y 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 Creo que está muy bien con esa práctica, ¿cierto? Muy bien. Ahí ustedes le pueden poner repetir a este video para que ustedes puedan practicar más. Ahora, yo les dije al principio que hoy día vamos a practicar las letras, pero que además íbamos a trabajar con una canción. ¿Y para qué es la canción? Es para que ustedes puedan completar y ayudarme con algo. Miren, aquí en la página 8, page 8 of your workbook. Recuerden que este es su workbook, ¿cierto? El libro que no tiene colores. Ustedes en su texto van a ir a esta página, van a ir solo aquí, ¿ya? Y fíjense. A, B, C, D, F, F. Faltan letras. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden a encontrar las letras. Y para eso yo les voy a cantar una canción, ¿ok? Entonces, la instrucción dice listen, listen, then write. Luego van a tener que escribir, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes encuentren la letra G, la letra G, y la letra J, J, las deben pintar de color red, ¿ya? Cuando ustedes escuchen y encuentren en qué lugar va I, la letra E, y I, la letra I, las van a pintar de color blue, ¿sí? De color azul. Cuando ustedes piñen K, la letra K, W, la letra W, Y, la letra Y, ustedes la van a pintar de color green, ¿sí? O sea, pintar y escribir en esos colores, ¿ya? Y van a completar this alphabet. Ok, ¿estamos listos? You ready? Yes. Let's go. Yo no me voy a estar mirando un poquito ahí porque ahí tengo las letras, ¿ya? Ok. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my A, B, Z, Next time won't you sing with me. ¿Cómo van? ¿Bien? I hope you're doing great. ¿Otra vez? Lo voy a hacer un poquito más lento para que ustedes puedan escuchar mejor, ¿vale? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Now I know my A, B, Z, Next time won't you sing with me. I hope you could listen. Espero que hayan podido escuchar y que hayan podido identificar the alphabet. Recuerden, ¿cierto? Que esta tarea la vamos a hacer en nuestro workbook, page number 8. La página número 8, ¿sí? Cualquier duda, ¿cierto? Me pueden escribir. Ustedes ya tienen mi nuevo número de teléfono. Y espero que la tarea no se les haga difícil. Recuerden que este es un video. Lo podemos repetir una y otra vez hasta que ustedes lo escuchen, ¿cierto? Y hasta que identifiquen las letras que deben escribir. Y también pueden usarlo para practicar. Ya recuerden que estamos aprendiendo algo que es súper nuevo. Y que si de repente nos cuesta un poquito, no tenemos que ponernos así como desanimados. Ya tenemos que intentarlo hasta que lo logremos. Y como estamos empezando, nos va a costar un poquito, ¿ya? Pero con esta práctica que hemos hecho hoy, yo creo que ustedes quedaron súper bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, espero sus tareitas. Cualquier cosita recuerden escribirme. Cuídense mucho. Take care. Lots of kisses. Goodbye.